Esta línea, esta línea dorada, ha sido lo más costoso que ha tenido que enfrentar el sistema de transporte colectivo Metro. Es costosa y peligrosa. En cinco años los gobiernos de la Ciudad de México se han gastado 780 millones de pesos solamente en mantenimiento, que se suman a otros 1.100 millones que fueron erogados en el 2014 en obras de rectificación por desgastes ondulatorios en las vías presentado apenas dos años después del inicio de las operaciones. El costo de la obra que fue inaugurada en 2012 fue de 26 mil millones de pesos, 70% más que el monto previsto inicialmente. El proyecto era subterráneo, pero en el 2008 se decidió hacer 12 kilómetros sobre un viaducto elevado, que es justamente el tramo exterior en donde los contratiempos no han parado, siendo el más grave lo que pasó la noche del lunes, donde una trave colapsó al paso de un convoy y provocó la muerte hasta este momento de 25 personas. Las consecuencias por esta línea dorada. Fíjense, cuando pasó todo, yo lo recuerdo, dije, qué desfiguro de Marcelo, ¿no? Y después, cuando vi que se fue de México, dije, qué desfiguro de Marcelo. Y después, cuando llegó, ya cobijado por Andrés Manuel López Obrador, dije, qué desfiguro de Marcelo. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación denunció en 2011 que en la construcción de la línea 12 del metro hubo nepotismo, incremento injustificado de costos en estaciones, en tramos, incluido el colapso del pasado lunes, una mala supervisión en la calidad de la obra, en los materiales. Ahí hay un tema de ejecución de la obra, que esto es de las constructoras. Y ahí, Grupo Carso, que es la que le tocó esta parte del tramo, va a tener que explicar algo. Porque a lo único a lo que se ciñó a decir el día de ayer, Carlos del Ibex, que estaría esperando el resultado del peritaje, nada más. Pero, pues, por supuesto que este peritaje le va a ser adverso a la ejecución de la obra. Y, o sea, ¿quién desconoce que entre los planos estructurales y la ejecución de esos planos en muchas ocasiones no les catiman algo de lo que es, en teoría, el plano que tendría que seguirse a pie juntillas y lo hacen de otra manera, alterando el número de varillas, la resistencia del concreto? En fin, son tantas variables que hay en una estructura que, pues, difícil. Miren, variaciones diferenciales en el asentamiento del propio piso. Estamos viendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que es una vergüenza. Y que algún día ahí va a haber un colapso también, porque se está hundiendo diferencialmente. Y de repente vas por un andén y tienes que trepar una rampa como si estuvieras escalando. Bueno, esas son las cosas que tronaron a esta línea dorada. Ni modo, las tronaron.